¿Dónde vas? ¿Te vas a ver? ¿Te vas a la casa? Me voy el domingo, pero no sé cuándo. ¿Ah? No sé cuándo, no sé dónde, perdón. Ayer decía Sofía que os iréis de vacaciones juntos, imagínate, porque la reconciliación, ¿no? Bueno. Bueno, eso es un sí. Oye, y por favor, Sofía, ¿dónde está? ¿Las dejó de la habitación? ¿Ya no está? Está trabajando. Y mucha gente dice que es un montaje lo de que habéis vuelto. ¿Qué nos puedes decir? ¿La regaló Sofía? No, 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 no. Bueno, ¿qué tal con ella? Y a la gente que dice que, bueno, que lo muestro es un negocio, que quieres comentar algo, que tienes algo. Me ahorro unas palabras. O sea, ¿sois entonces una pareja real 100%? ¿Dónde que vas a vacaciones? Cuéntanos. ¿Vas a ir al sur? No lo sé, Claudia. Pero te vas con ella, ¿no? Alejandro. Gracias, chao.